Hola amigos este nuevo tutorial de Masterpsk10, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar GIMP GIMP es un programa casi casi igual que photoshop pero open source y totalmente gratuito está para windows, para mac y para linux vamos a ver cómo instalar el linux simplemente vamos a abrir un terminal y también les comento que va a haber varios tutoriales que se van a llamar ubuntu para principiantes que van a ser digamos los programas básicos que debes tener en tu ubuntu, la configuración básica, temas solución de problemas que ocurren cuando tú instalas ubuntu para un principiante igual va a seguir también lo que son programas más avanzados bueno vamos a empezar vamos a ir a un terminal y aquí vamos a poner sudo app get install gimp acá le estamos diciendo que sudo super user do estamos dando los permisos suficientes para lo que es app get install es que consiga y que descargue y aquí que instale el siguiente programa que se llama GIMP le damos un enter y empieza y dice que va a ocupar 25 megas de descarga vamos a dar una S vamos a dar enter y ahí va a empezar la descarga de GIMP yo voy a parar el vídeo y volvemos termino cuando nos aparece en nuestro cuando nos vuelve a aparecer nuestro nombre de usuario si viene ya terminó vamos a cerrar y el programa lo vamos a conseguir en el siguiente directorio que es aplicaciones gráficos y editor de imágenes GIMP vamos a abrirlo esperamos un poco y ahí se nos van a aparecer los tres paneles es igual que en Photoshop acá tenemos todas las herramientas los dos colores blanco y negro el degradado el 3d todo pincel el grosor del pincel las capas agregar capa bueno acá ya tengo unas fotos que son de tux y las voy a importar a GIMP por ejemplo esta vamos a hacer esto y voy a no sé a darle voy a crear una capa va este para crear una copia vamos a crear una nueva capa con este botón bueno voy a aceptar y voy a crear un degradado de color a ver que color este por ejemplo voy a tirar de aquí a aquí voy a bajar la opacidad y es exactamente igual que Photoshop también podemos poner por ejemplo voy a importar esta voy a agarrar la herramienta de selección clic derecho también podemos dar clic derecho y acá vamos a tener todo editar y todo y bueno eso ha sido todo esto fue GIMP también podemos guardarlo obviamente lo vamos a guardar y exportar archivo guardar como seleccionar el tipo de archivo por extensión podemos por ejemplo hasta vemos por ejemplo en PSD que es archivo Photoshop guardar y listo ya podemos hacerlo tranquilamente esto y ahí me va a aparecer el punto PSD obviamente me aparece este cuadrito porque no tengo ningún programa que habrá PSD digamos por respecto obviamente lo abre GIMP bueno eso ha sido todo un saludo hasta la próxima sobre nuestra PSK 10 para Ubuntu para principiantes y Gracias.